buenos días mis chicas y mis chicos como están espero que estén muy bien hoy quiero desearles que tengan un excelente día un excelente viernes y por supuesto desearles que tengan un excelente fin de semana que es fin de semana esté lleno de muchas bendiciones de muchos éxitos para ustedes y pues como ustedes saben hoy es viernes el viernes el cuerpo lo sabe pues el estómago lo sabe también así que quiero compartirles lo que voy a desayunar el día de hoy hoy viernes por la mañana tempranito miren hoy voy a desayunar un rico y delicioso sandwich pero sinceramente está súper delicioso miren tiene huevo tiene queso tiene carne y pues mi cabecito que no puede faltar ya saben que me fascina el café por las mañanas qué mejor que iniciar el día con un buen desayuno así que quien quiere venir a acompañarme a desayunar vénganse chicas y chicos porque sinceramente mi desayuno está súper delicioso sencillo pero muy muy delicioso a ustedes les gustan los sándwiches le dicen si les gustan o no les gustan los cuernitos porque son muy muy deliciosos así como se mira si está súper delicioso y no me digan que no se les antoja sinceramente está muy muy delicioso así es como inicio mi día ustedes chicas y chicos ya desayunaron y me dicen en los comentarios cuál es su desayuno cuál va a su desayuno que en algunos lugares todavía es muy temprano y pues así es como inicio mi día saludándolos deseándoles que tengan un excelente día muchísimas gracias porque miran mis vídeos los agradezco donde quiera que ustedes se encuentren les mando un fuerte abrazo lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes y pues ya saben que los quiero mucho y así es como termino mi vídeo dándole las gracias y antojándolos una vez más porque no me digan que no se les antoja sencillo pero súper delicioso que tengan excelente día y nos vemos en el próximo vídeo bye los quiero chicas y chicos cuídense chicas